A 188 días para que comience la Copa del Mundo en Brasil, quedaron definidos los 8 grupos con los 32 seleccionados. En Costa Dosahuipe, de la mano de los campeones como Zidane, Cafú y Canavaro, quedó definido el cronograma para la versión número 20 del Mundial. El grupo A quedó con Brasil, Croacia, México y Camerún. El B con España, Holanda, Chile y Australia. Grupo C, Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. El grupo D, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Grupo E, Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. Grupo F, Argentina, Bosnia, Irán y Nigeria. Grupo G, Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. Grupo H, Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur. El partido de apertura será el 12 de junio en el Estadio Arena de Corintias de Sao Paulo, entre Brasil y Croacia, a las 3 de la tarde, hora de Colombia.